Con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas, así como también quienes nos ven a través de las redes sociales y público presente. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta decimoquinta legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, 108 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta atenta como respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, al honorable Congreso de la Unión y al secretario de Turismo del país. Afecto de que se continúe fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de los destinos turísticos del Estado a través de las distintas ferias internacionales, tianguis de turismo y eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el Estado. Lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. Durante la inauguración de la vigésima segunda conferencia latinoamericana del Banco Santander, a principios del presente año, el ciudadano gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, manifestó que en Quintana Roo nuestras bellezas naturales, playas, mares, ríos subterráneos, selvas y zonas arqueológicas nos ubican como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. El Estado capta anualmente el 35.4% de turistas internacionales y el 34.1% de divisas por turismo que ingresan al país. A través de agosto del 2017 a junio del 2018, recibimos 15.978.225 visitantes, incrementando en un 4.3% con respecto al periodo anterior. Estos logros no serían posibles sin la promoción de nuestros destinos turísticos. se hubieran visto limitados. Promover las bellezas de nuestro Estado implicó la participación en diferentes ferias internacionales y tianguis de turismo. Asimismo, en nuestra entidad, hemos impulsado la modernidad que exige su imagen mundial para desarrollar eventos de carácter deportivo, cultural, gastronómico y educativo con enfoque a la diversificación turística que le permiten a nuestros destinos ser líderes como sedes de eventos, cuyos costos se cubren con campañas cooperativas que incluyen inversión conjunta de recursos federales, estatales y mayoristas del sector turístico. No obstante lo anterior, estos logros en materia turística por parte del Estado pudieran verse afectados si los recursos destinados a los procesos de promoción turística que año con año se realizan se ven limitados. A la presente fecha, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas son los estados que conectarán al Tren Maya, proyecto cuya construcción se ha anunciado para fines del presente año 2018 e inicio del 2019 con 16 millones de pesos previstos para este fin en el presupuesto de egresos de la Federación. El costo total podría alcanzar los 150 mil millones de pesos y se plantea que esté listo en cuatro años. Dicho tren recorrerá los centros arqueológicos mayas más importantes de México y busca beneficiar tanto al turismo como a la sustentabilidad y desarrollo de la zona. La obra, que lleva dos años en plenación, priorizará la inversión privada nacional pero también se plantea dedicar al proyecto recursos que se aplican actualmente a las diversas vertientes de promoción turística. Desde el anuncio de dicho proyecto, empresarios del sector turismo y hotelero del país calificaron como positivo el proyecto del Tren Maya sobre todo para impulsar el crecimiento de esa región del país. Sin embargo, expresaron su preocupación en torno al tema del financiamiento que podría afectar la promoción turística. Los hoteleros del Estado han manifestado públicamente su preocupación pues no queda claro cuáles serán esos mecanismos por los que se hará la promoción de los destinos turísticos del Estado así como el monto de los recursos que se van a destinar para tal fin. El entonces secretario de la Madrid añadió que la promoción turística es indispensable para pasar de 40 a 60 millones de turistas y de 21 mil millones de dólares en divisas a 40 mil millones de dólares pero advirtió que los ingresos por turismo se vendrían abajo si se comprometen los recursos destinados a la promoción turística ya que hoy más que nunca debe invertirse recurso a la promoción ante el crecimiento internacional de otros destinos y a la imagen del país la cual se encuentra golpeada por la inseguridad. La Secretaría de Turismo Estatal teme que de darse la reducción de recursos para la promoción turística durante el 2019 Quintana Roo pudiera perder alrededor de 80 millones de pesos provenientes de los provenientes de la Federación recurso que se refleja en la promoción turística de los diversos polos turísticos del Estado Ante los posibles recortes de los recursos destinados a la promoción turística se deberá comenzar a priorizar cuáles serán las ferias turísticas más importantes reduciéndose la participación en estas pues el costo por participación podría cuadriplicarse Como cozumereña como diputada por el distrito que representa esta bella isla me es altamente preocupante que la promoción de la isla de Cozumel se vea afectada al igual que otros destinos ya que dicha promoción ha permitido que actualmente se incremente la llegada de cruceros embarcaciones de alto calado ciudades flotantes con pasajeros que demandan visitar Quintana Roo En el periodo de agosto 2017 a junio del 2018 de acuerdo a la glosa del segundo informe de gobierno recibimos en Cozumel y Costa Maya un mil quinientos cincuenta cruceros con un total de cinco millones cincuenta y cinco mil novecientos siete cruceristas Es por ello que como representante del pueblo quintanarroense y con la facultad que nos concede nuestro marco legal resulta necesario manifestar nuestra preocupación de que los recursos que anualmente se destinan a la promoción turística de los diversos centros turísticos del país y principalmente de nuestro estado así como la realización de eventos deportivos de carácter internacional resulten afectados quedando en claro que no nos oponemos al excelente proyecto del Tren Maya y los beneficios que representará para los estados del sur sureste del país De nada servirá el Tren Maya si falta una adecuada promoción turística que contrarreste la imagen del país por cuestiones de inseguridad la competencia con los demás países del Caribe y Sudamérica así como los europeos y asiáticos representaría un menor número de visitantes nacionales y extranjeros por lo que resulta necesario que se estudien otros mecanismos públicos y privados nacionales e internacionales que den origen a sus recursos para poner en marcha el denominado Tren Maya por lo anterior expuesto tengo a bien someter a esta honorable decimoquinta legislatura del estado de obvia y urgente resolución la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo exhorta atenta como respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal al honorable congreso de la unión y al secretario de turismo del país a efecto de que se continúe fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de los destinos turísticos del estado a través de las distintas ferias tianguis de turismo y eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el estado segundo remítase el presente acuerdo a las autoridades exhortadas para su conocimiento y efectos que correspondan tercero remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados a efecto de que si así lo consideran se adhiera al presente punto de acuerdo dado en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho diputada Gabriela Angulo Sauri presidenta de la matrizования del Departamento de la Universidad de Quintana Roo secretaria